Ahí están. ¿Las tienes ahora? Que las oigo yo, que te lo digo en serio. Antes de cantar siempre te pones un poquito nerviosilla, ¿no? Pero eso es normal, eso nos pasa a todos. Yo también cuando salgo a presentar, y además dicen que eso es bueno, porque en cuanto esas mariposillas desaparezcan, ya es que no nos interesa mucho nuestra profesión, y eso es malo ya. Y tú las tienes, ¿verdad? Sí. Vale, ¿quién nos vas a cantar hoy, cariño? Nela Fantasía. ¡Oh, Nela Fantasía! ¡Ese me encanta! Además es con la música de Ennio Morricone, ¿no? Sí. ¿Sí? Vale, pues vamos a por ello. A ver, teléfono que tenéis aquí, teléfono para votar a Lucía, y os dejo con Nela Fantasía y con Lucía. Venga, cariño, dale. Nela Fantasía ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!